Buenos días, desde la C.J. vamos a compartir una clase con bastón El que nos viene bastón puede usar el parque de escobas o los pasos Como siempre empezamos la clase haciendo una caminata Haciendo un tiempo por toda la casa, a diferentes ritmos Marchamos en el lugar, podemos marchar, ahí Ya empezamos por el bastón, desde el pecho, ahí, espalda recta Y subo y bajo el bastón, mientras mantengo la marcha Mantengo, sigo, derechita la espalda, tomo aire y soplo Sigo marchando Esto lo puedo hacer dos minutitos, bien arriba Y cambio la función del bastón Adelante y atrás Lo puedo hacer avanzando Y voy atrás con los pies arriba Y voy atrás con los pies arriba Estiro y bajo el pecho Espalda bien derecha Sigo marchando Mantengo Mantengo Un ratito Y voy arriba Bajo Uno Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y voy adelante Y voy adelante Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Subo y bajo Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Adelante Y vamos adelante Uno Dos Tres Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Arriba Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Adelante Uno Dos Tres Cuatro Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Aflo 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 Y voy a hacer flotecito Flotecito Bastón a un lado Bastón al otro A un lado A un lado A del otro Estos ejercicios Lo podemos hacer en el barco Lo podemos hacer con movimiento Avanzando En el coche viento Me estiro Paso para atrás Si puedo Paso para atrás Voy El bastón pasa Y vuelvo Bajo Y vuelvo Aflo Lo Y empiezo acá Y marcho ahora Vuelvo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Uno Muy vuelvo Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Adelante Uno Dos Tres Cuatro Tres Cinco Seis Siete Ocho A un lado Uno de cinco Voy Y vuelvo Voy Y vuelvo Una vez más Uno Y dos Aflo Aflo Y me quedo acá Voy a un lado Y voy al otro A un lado Y al otro Más arriba Ahí Aprieto Pans Voy a un lado Y al otro Aflo 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 Me estiro Mantengo Aflo Me estiro Mantengo Aflo Me estiro Me estiro Me estiro Me llevo la pierna contraria Aflo Voy al otro lado Me estiro Mantengo Aflo 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 Muy bien Voy a poner El bastón bien arriba Puedo hacerlo con las piernas estiradas Ahí bajo las piernas Arriba Voy a llevar hacia atrás De la cabeza De donde me muevo Hacia atrás Voy Y vuelvo Voy Y vuelvo Cortito Derechita la espalda Atrás Sigo Atrás 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 Y vuelvo Aflo Y ahora voy a acelerar Voy Y vuelvo Voy Y vuelvo Voy Y vuelvo Una vez más Voy Y vuelvo Última vez Vuelvo Mantengo en atrás Mantengo hasta donde puedo Aprieto la posición Aprieto la panza Mantengo 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 Aflo Aflo Hombros Muy bien Me estiro Arriba Arriba Aflo Arriba Voy atrás Derechita la espalda Mantengo 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 Aflo Muy bien Acá los retornos cerca Ahí Voy a un lado Al medio Al otro Giro las dos o en la cabeza Adelanto el hombro Adelanto el otro Una vez más Sigo 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 Abajo Lo Lo Abajo Abajo Voy a un lado Al otro La panza apretada Voy a un lado Al otro Voy Voy Y vuelvo Voy Y vuelvo Abajo Más arriba Más arriba Voy subiendo Si Gira la cadera Arriba 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 Me estiro Me estiro Me estiro Arriba 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 Aflo Me estiro Lapen punta de pie, apretó la cola, mantengo la posición, si no con el punta de pie lo hago así, bien apoyando el pie, me tiro, y si puedo subo, 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 mantengo, aflojo, subo, 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 mantengo, aflojo, una vez más, mantengo, aflojo, muy bien, ahora vamos a apoyar el bastón, si, apoyo el bastón, y voy, puedo apoyarme la frente del bastón, puedo simplemente mantenerlo ahí, si, una pierna firme, la otra va a ir atrás, si, ahí, cortito, cortito, voy a contar 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio, la otra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lo puedo hacer más rapidito, puedo hacer más repeticiones, todas las que quieran, 5, 6, 7, 8, y vuelvo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio, una vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio, la otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio, la otra vez, y voy de nuevo 1 2 3 4 5 6 7 8 2 última vez 1 2 3 4 5 6 7 8 Abajo Abajo y ahora me voy a sentar atrás la misma viene que el bastón voy a sentarme atrás y me empajo a punta de pie voy atrás y me empajo voy y me empajo voy de 1 2 3 4 5 6 7 8 abajo y voy de nuevo me siento si abro la panza y voy 1 2 3 4 5 6 7 8 8 abro y última vez voy 1 2 3 4 5 6 7 8 y abajo y abajo y abajo hacemos el troquecito los hombros muy bien firme la pierna de apoyo la otra mano y el octavo voy 1 2 3 4 5 6 7 8 al otro lado firme la pierna 1 2 3 4 5 6 7 8 abrojo repite 1 ponlo más ligerito 2 3 4 5 6 7 8 también 1 2 3 4 5 6 7 8 abrojo última vez voy 1 2 3 4 5 6 7 8 al otro lado 1 2 2 3 4 5 6 7 8 aflojo aflojo bien y me agacho y abrí 1 2 3 4 la cola 5 6 7 7 8 aflojo voy de nuevo 1 2 3 4 5 6 7 8 aflojo 4 5 5 6 5 7 6 7 8 aflojo 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 ahora voy a subir abrí abrí y bajar y vuelvo abro y vuelvo y vuelvo volvo 2 volví bien grande 3 volví 4 volví y cambié con el abro y vuelvo abro y vuelvo abro y vuelvo y abro vamos de nuevo bien grande 2 3 4 y al otro lado 1 2 3 4 y abro ahora otra vez abro por atrás y siempre abro por el cerdo al otro lado 1 2 aflojo grande otra vez abro y la otra pierna aflojo una vez más bien grande la otra pierna abro ahora vamos a hacer 8 ahora vamos a hacer 8 abramos yo bien el bastón cruzo y abrí cruzo y abrí cruzo y abrí cruzo y abrí abro cruzo y abrí una vez más abro otra vez los 8 cruzo abro cruzo y abro cruzo y abro cruzo y abro abro y 1 bien grande 2 3 abro aflojo los hombros muy bien vamos a ir al suelo voy a apoyar bien voy a apoyar bien las caderas en el suelo voy a apoyar la espalda si el bastón va a estar ahí adelante voy a subir ahí si levanta el cuello con el cuello de atrás solamente levanto los hombros ahí mantengo mantengo apoyando bien la cintura en el suelo apretando los abdominales 1 2 3 4 abajo arriba mantengo 1 2 3 4 y abro voy de nuevo 1 2 3 4 aflojo y última vez 1 2 3 4 y aflojo hago bolita bolita, bolita para aflojar y voy antes me estiro aprieto la panza contra el suelo la cintura bien pegadita bácula del pelvis y voy a subir y vuelvo aprieto los abdominales subo y despacito bajo bajo aprieto subo aprieto por si no puedo llegar tanto lo hago hasta donde muevo muero 4 volví tomo aire y subo 5 aprieto la panza subo paso 7 y 8 ah hago bolita ah siempre la cintura pegada una sola pierna la otra bajo vuelo una pierna la otra bajo seguido seguido a voy vuelvo a voy vuelvo aflojo voy voy vuelvo aflojo una vez más vuelvo aflojo última vez voy vuelvo abajo hago bolita aflojo aflojo y cruzo al lado cruzo un poquito más y voy al otro cruzo un poquito más volví al pecho cruzo volví al pecho voy voy tres cuatro cinco seis siete ocho ah hago bolita para empujar muy muy bien dejo un poquito el bastón apoyo las manos levanto aprieto la cola A Voy a subir mi seguido Uno A Dos Mantengo Aflojo Una vez más Mantengo A Bolita Voy al lado Mantengo Al medio Voy al otro Mantengo ahí Un poquito Al medio Y voy sentado Dejamos Vamos a aflojar Un poquito Las piernas ¿Sí? Voy a flexionar Una pierna Ahora puedo enfarcar Porque quede más cómodo ¿Sí? Y voy a aflojar A un lado Y voy a Soflar Soflar Y Trato de sobrar Bajo Todo Mi cuello Tomo aire Bajo de nuevo Todo lo que pueda Bajo, bajo, bajo No bajo el pecho Bajo desde la cintura Y ahora voy a girar Voy a poner el centro acá Y me voy a esconder ahí Para llegar A tocar la girar Llego, llego, llego Abajo Voy al otro lado Tomo aire Tomo aire Voy a chica de espada Voy a volar de frente Bajo Bajo todo lo que puedo Bajo un poco más Sofro el aire Para llegar Mantengo 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 Giro Giro, giro Me giro Abajo Y puedo poner planta A la planta Voy a hacer ahí Una mariposita Y voy a Tomarme los tobillos Y con la panza Y hacia adelante Y con los codos Bajo la rodilla Voy bajando 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 Todo lo que puedo Desde la panza Soplo el aire Para ir un poquito Más abajo Soplo Soplo Abajo 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 Voy al frente Me dejo caer Me dejo caer Más Bejo Hasta donde llego Abajo 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 Puso las piernas Así Espalda recta Abajo Los hombros Bien Abajo Adelante Bien Grande Hacia Este lado Bien Grande Subo Y dejo caer Subo Y dejo caer Flojito Flojito Acerco La cabeza La orija La orija Del hombro Acerco Y ayudo Con la mano Al medio Voy al otro lado Trato de tocar La orija Y el hombro Y ayudo Con la mano Abajo Y dejo Hacia atrás Inversando La palma Hacia el otro lado Con la mano Hacia ardiente En el estiro En el suelo Despacito me voy parando Redondita de espalda Redondita Aflojo los hombros Aflojo los hombros Toma aire los hombros Los ejercicios que hicimos en el suelo Los podemos hacer también acá Grande los hombros Apreta la panza, apreta la cola Arriba y abajo los hombros Mirad los ojitos Adelante Adelante Aflojo Aprieto cola, aprieto panza ¿Sí? Puedo presionar por ejemplo las piernas El cuello a un lado y al otro Puedo ir un poquito más abajo A un lado y al otro Aflojo Aprieto espalda Aflojo Voy adelante Abrojo el cuello toda la vuelta Ojo Me desprezo arriba Arriba Me desprezo Aflojo Grande los brazos Están dando toda la vuelta Arriba Arriba Cruzo Aflojo Aflojo Me desprezo Bien arriba Bien arriba Aflojo 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 Una vez más Arriba Toco aire Me desprezo Me desprezo Me desprezo Me desprezo bien al centro de la clase Puedo presionar bien el trabajo Me desprezo 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 Me desprezo